Música Mientras tanto busco las palabras que me curan esta año Que me dejen más de ti Y en soledad me va creciendo con la niebla de este invierno Que no puedo resistir Canta Buenos Aires Música 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 La mañana se levanta ya Hoy señales de que no olvidas No estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi pared Y si creerás Como detener este vacío Que me crece desde alentro Que no me deja seguir Como así mirar Todos los besos que aparecen en mi cama Y si creerás No vas a dejar ahí O va aップlar La historia spacerá Ya me siento solo contigo No ves por cómo sucedió Ckejero de tu amor Oh no quiero nunca más ver Cómo se me anuda el corazón, no volveré Si tuviera la oportunidad, en el que el minuto de parar Que no lo caeré Si quedaron los dos a seguir, una muerte me parece a mí Perdiéndose en las sombras de ayer Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió Cómo se me anuda el corazón, no volveré Si tuviera la oportunidad, en el que el minuto de parar Que no lo caeré Si quedaron los dos a seguir, una muerte me parece a mí Perdiéndose en las sombras de ayer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh